Continuamos con la elaboración de la corona número 5. Esta va a ser de los dos búhos. Para que ustedes se inspiren y miren que con estos dos búhos, si tienen dos lechuzas, que es lo que significa búho, pueden hacer muchas cosas, sus arreglos. Le vamos a colocar esta poncetia para darle ese toque verde. Ya saben lo que hago aquí, estoy amarrándola para que no se caiga. Esa es la idea de amarrarlas, el tallito para que no se caiga. Esto lo vamos a mover para darle más volumen. A este lado le vamos a colocar esta ramita que ya saben es el hilito que une a todas las coronas. A las coronas y los arreglos que yo estoy haciendo. Vamos a atraparla aquí. y verán cómo queda esto de bonito, espectacular. Unas coronas elegantes, sencillas, rápidas. Vamos a colocar este toquecito rojo aquí. abrimos bien estas hojitas. Lo que hacemos es que lo atrapamos un poco, este lo vamos a parar un poquito para darle más movimiento. voy a usar esta para atraparlo allí, o sea, agarrarlo y así nos quedará en el parrero. Al lado de acá vamos a colocarle estas poncetias que son un color champán o oro rosa. No creo que... Sí. Para de esta manera fácil, rápido y elegante tenemos nuestras coronas en la casa. Esto trae un palito y yo lo que hago es que se lo doblo así para poderlas atrapar y que no quede una más alta y otra más bajita. Todo tiene que ir a juego con la decoración. De eso es la idea, de eso se trata. y todo vaya combinando. Todo esto va combinando y así poco a poco con amor, dedicación, paciencia terminamos y vamos arreglando si vemos algún lugar que no nos gustó podemos organizarlo de nuevo y de esta manera seguimos continuando con la decoración de nuestra corona. Miren esto. Esto es una belleza. es una belleza. Vamos a colocarle esta otra poncetia porque vi que me hacía falta algo. Entonces dije pongamos la otra poncetia verde para que nos quede bien bonito esto. Miren y así es como queda la terminación de nuestra corona. Miren hermosa, elegante, sencilla y lo mejor de todo la cereza del pastel económica. Continuamos y seguimos con la decoración de la corona número seis. Vamos a colocarle que toque verdecito con rojo. Vamos atrapando aquí para que no se caiga. colocamos una poncetia aquí. Le colocamos también una esfera. Esta esfera la estoy introduciendo para que me quede de esta manera con movimiento y así no se caen. Si ven si quiero atraparla simplemente le hago esto y ya quiero esto también. Le vamos a usar las coronitas algo sencillo, rápido y práctico porque para que no nos demoremos tanto y vamos a usar estas hojas. Con estas hojas las vamos a introducir así así para darle el color dorado a la corona porque aquí es que cada corona es diferente. Son ocho coronas pero todas ocho son totalmente diferentes. llevan un hilito que las unen pero la decoración es diferente y de eso se trata. Esto es un alambre lo doblamos lo introducimos y lo que hacemos es que este follaje lo metemos por la ranura de la hoja lo sacamos y luego lo doblamos y de esa manera nos queda sujeta las hojas y este es el resultado de la corona número seis miren que bonita elegante hermosa sencilla y económica quedan estas coronas continuamos con la decoración de la corona número siete porque está avanzada para que el video no se nos haga tan largo porque son ocho coronas entonces lo que yo estoy haciendo es que estoy avanzando un poquito porque ya ustedes ya saben aprendieron o tienen esa idea de de cómo abrir la corona y ir colocándola entonces vamos a colocarle esta poncetia es una poncetia plateada para darle más vida y luz a ese reno esta corona es de plateado con blanco un toque de dorado y algo muy muy poquitico de rojo para que esto es para la gente que le gusta el color silver y que le gusta el glamour o sea las cosas elegantes el color elegante es el plateado blanco y ya si le quieren poner el toque del glamour definitivo el dorado pero si estos son colores más fríos entonces de eso se trata y miren este es el resultado final de una corona hecha en menos de tres minutos continuamos con la elaboración de la corona número ocho y no por eso es la menos importante es una corona bellísima aquí estoy dándole movimiento a esta rama que le necesita dos ramas a la corona para que se viera más llena hermosa y elegante vamos a anexarle o agregarle estas un color champán para que esta se vea mucho más bonita esta corona va a ser de esfera o sea estas tres esferas y tres flores vamos a usar estas con setia roja para darle ese diseño único elegante glamuroso a nuestra corona ustedes ven es algo sencillo económico elegante porque estas cosas son económicas y elegantes miren como ya esto está cogiendo cuerpo se está viendo bonito hermoso glamuroso vamos a colocar esta con setia verde por aquí para que haga juego con la esfera verde con la bola verde de esta manera nos queda toda la corona hermosa vamos a colocarle esto este follaje para que le dé un poco la vida y miren mis amores que belleza así finalizamos con el reto o la maratón de ocho coronas les pido de por favor que se suscriban comenten de todas las ocho coronas cual cual fue su favorita y le den like a este video si les ha gustado bye nos vemos en un próximo video les deseo un feliz día para todos ustedes y para que vean que si se completó el reto de ocho coronas reto en un reto 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 reto